¡Gracias! ¡Gracias! Ella está entrenada para hacerte volar Para esperar quiete ese gol Que le traerá lo que desea sobre todo de vos Y que no te descuentes lo mejor Del lujo hueco en esta vida de hoy Parece importante, parece ser mejor Dejarlo así porque mover el timón Ya vendrá el tiempo de decir adiós Ya vendrá el tiempo de decir adiós Vos lo mataste Vos mataste al padre de Cristian Mirá, Marga, no podés emitir semejante acusación sin pruebas Te volviste totalmente loca Te conozco, igual te pusiste nervioso, algo te pasó Te cambió la expresión de la cara, fue... Te mostraría tu cara en un espejo Porque es genial lo que te pasó ¿A vos qué te pasó? Perdiste la chaveta Bueno, evidentemente El embarazo te hace desvariar Pobre Marga No, pobre vos Que te pensás que me podés agredir todo el día Agredime, a mí no me interesa Lo que no podés hacer es Darme una explicación, ¿no? Y dale Dale, estoy esperando que me digas Todas las cosas maravillosas que hacés por mí Dale Son muchas las que tengo para decirte Sí, entonces tengo que pensar que sos pura bondad, ¿no? Que sos una garca que me entregó en la policía, ¿no? No Bueno, está bien No Está bien Pero querés que te diga una cosa La única persona que estaba cuando vos estabas en la cárcel era yo Ah, sí, en el golpe bajo Vamos a hablar del pasado ahora Sí Hablemos del pasado Porque todo el mundo te iba a la espalda ¿Qué carajo me importa lo que hizo todo el mundo? A mí me interesa lo que hacés vos Lo importante es lo que hacés vos Lo importante es lo que hiciste Me cagaste ¿Qué decís, Cristian? ¿Qué decís? Te quedaste re caliente con la noticia del embarazo de Marga Te quedaste re caliente No me quedé caliente Te quedaste caliente Todo este tiempo es para ver dónde me pegás, a dónde me duelo No quiero pegarte en ningún lado No, no sé qué hiciste Esto es... ¡Para un poco! Sos una persona maravillosa Te tengo que decir gracias ¿Qué tengo que hacer? ¿Te agradezco? Por favor Mirá, papá de chiquillo Teníamos una excelente relación Sos tan mentiroso Yo sé cómo se llevaban Y sé muy bien Cuál era la relación que ustedes tenían Sé también que él Te iba a ver a vos El día que se murió Y vos a Cristian le podés mentir Le podés decir cualquier cosa Porque te va a creer Pero yo no Porque yo sé cómo te manejás Sé cómo trabajás Sé cómo te moves Y sé Que te encargas de sacar del camino A todas las personas que interfieren en tu trabajo Porque eso no te sirve Y eso fue lo que hiciste en este caso Nadie puede probar nada Te hago una recomendación No te metas No pensaba denunciarte igual Lo que sí me gustaría ver es la reacción de Cristian cuando se entere ¿Qué te pasa, Cristian? No te podés sentir todo el tiempo en el centro del universo Pará y una vida La gente que está alrededor tuyo Le pasan cosas también Pero no me voy a vengar No me tengo por qué vengar Aunque pueda estar caliente ¿Qué te pasa? Es muy grande tu ego No te podés dar cuenta Tengo a mi viejo Que está internado Trato de pensar en mil cosas Para poderlas hacer bien Para poder estar con vos Con las personas que me necesitan Y no puedo Entonces vos me decís ¿Qué mierda pasó con el CID? Y no sé ¿Qué mierda pasó con el CID? Y no sé ¿Por qué no te podés ir a Europa? No sé No me importa ahora No me importa Pero yo no me voy a vengar De vos no tengo por qué vengarme No soy esa clase de mujer No soy esa clase de persona Vos si estás acostumbrado A que la gente te desprecie Te trate mal Te use No sé Llamalo como quieras Pero yo no soy así No soy como la nimita Que tenés al lado embarazada No soy Que te quede muy claro No soy esa clase de mujer Y a mí también me quedó claro Que clase de tipo sos vos ¿Terminaste? María Vení mi amor Vení mi amor Vení mi amor Es que es un desatino tu veredicto Sin tener pruebas Nada que me culpe De verdad Una tontería Vení acá ¿O me dejás? No te dejo un carajo ¿Qué te pasa? Estás nervioso, Marín Contame ¿Qué se siente? Siento que vas a cometer El error más grande De tu vida Eso siento ¿Es una amenaza? No No te estoy amenazando Creo que Agregarle una preocupación Al chiqui Con respecto a la muerte Del papá No suma Que vos lo hagas Es una guachada Es una porquería ¿Sí? Todos los hilos Se te ven Absolutamente todos Vos me venís a apretar a mí Diciéndome lo que tengo que hacer Y lo que no tengo que hacer Lo que tengo que decir Y lo que no ¿Cómo ahora me dijiste Que sigo a Europa, Cristian? Lo único que te faltó Fue decirme Cómo querías que me lo garchara Imbécil Ahora entiendo Estás buscando A un culpable De todos tus males Para ahorcarlo Y yo estoy a mano ¿No? Qué bien te sale Sí Eso me sale bien Hay otras cosas Que también Me salen muy bien Tengo Muchos talentos Que aún no descubriste Pero que voy a empezar A desplegar A partir de hoy Tené cuidado conmigo Bueno Si bien me cuestan Las relaciones a la fuerza Pero bueno ¿Cómo empezamos? Vamos a tener que convivir Pero no pienso claudicar En mis convicciones Me parece muy bien Nadie te va a pedir eso Pero vamos a tener Que bajar los decibeles Un momentito Yo tampoco pienso claudicar Y menos de mi espacio Ya hablé con los muchachos Para que te hagan un lugar afuera Analia Prepará un escritorio Para el inspector Salgado Hacé en algún lugarcito Adelante Llegó el último grito de la moda Y no sabe la alegría Que tengo volver a verlo Bueno Gracias Tuve que venir Para poner un poco de orden En este lugar Bueno Pero tenemos que hablar Porque tenemos que solucionar Algunas cuestiones Inspector Ya está listo Ah Qué bien Qué rápido Cómo le gusta perder el tiempo Con gente impresentable Oiga No, Cicel No le conviene Por favor Está bien, Torres Andá Tranquilo Quiero hablar con ella A solas ¿Vos sabés qué? Fue Un lamentable accidente Y Fue más bueno Tomar los recuerdos Dejémoslo descansar en paz ¿Sí? Eso te conviene a vos, ¿no? Perdón Para la policía fue un homicidio Para mí también Y yo creo que vos sabés mejor que nadie Porque vos Mataste al papá de Cristian Bueno, ya sé Ya sé Ya sé No me diga nada Porque yo ya me hablé Ya me contesté Ya me grité Ya me quejé Ya me reté Igual no le voy a pedir que Se ponga contento Y me agradezca Por todas las cosas que hice por usted Cuando usted No estaba bien, ¿no? Que yo ya he estado con el Jesús en la boca Porque no sabía lo que le pasaba Que ya estaba atenta A cada pestañeo No, no le voy a pedir Que me agradezca Arregue y tómeme las manos Tómemelas Prometame que me va a sacar de acá Por favor ¿Qué me pasa? Toma de boludo ¡La puta madre que me parió! Tuve el mundo en mis manos Y lo solté No me preguntes las razones Porque olvide Ah, tuve tanto Y ahora no me quedo nada Tuve tanto Y ahora no puedo olvidarla Perdi oportunidades únicas para crecer Y en vez de levantarme firme Volví a caer Uh, tuve tanto Y ahora no me quedo nada No me quedo nada Mmm, oiga ¿Qué pasó? ¿O estamos con mucha necesidad de vitamina C? ¿O la pelotita antiestreno surtefecto? Le voy a plantar una huella Que se vaya bien a la mierda ¿A quién? A todos A Tato, a Cristian, a Nino A Marga, a su madre, a su hermana Y a la abuela que los parió ¡Epa! ¿Hacés un favor? ¿A la listita no lo agregás a Salgado? ¿Qué pasa, corazón? Estoy... Estoy tan triste, mierda Estoy tan triste ¿Me querés contar? Es el trabajo, es el trabajo, es la presión No, no hay más Te juro el tema Te juro el tema ¡Máximo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, gracias ¿Sí? Hola, linda ¿Todo bien? Todo bien ¿Talajándose un poquito? Un poquito Está bueno ¿A Lalo lo viste? No llegó todavía Pero si querés le dívalo cuando lo ve Eh, bueno Dile que lo estoy esperando, por favor Que lo estoy buscando No, no, no ¿Saben qué? Ojo no le digan nada Gracias Ok Por favor, continúen Ah, bueno Veo que reflexionás rápido Te escucho Me gustaría cerrar este tema Quiero saber qué querés Que me confieses todo No te voy a confesar nada Te conozco Sé que le vas a quemar la cabeza al chiquillo Quiero demasiado para perderlo Qué manera más particular que tenés Para reconocer tus culpas Sos realmente sorprendente Gracias ¿Qué querés? Marga Quiero que te quede claro Que a partir de ahora Las reglas cambiaron Clarísimo Vamos a ser socios Se acabó la pibita Que está pidiendo Por favor Que le den una limosna Socios Mirá vos Bueno Perfecto Chiqui No 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 CC por Antarctica Films Argentina